Básicamente mi sueño estaba dar de regreso viviendo en provincia y alguien me preguntaba así de Oye, ¿qué líneas del metro te van a agarrar para llegar a no sé dónde? Y que yo decía, no me acuerdo, no sé, y que me daba cuenta que ya tenía un montón de tiempo viviendo en provincia Y yo decía, no, ¿en qué momento? ¿en qué momento regresé? Pero bueno, la neta es que mucha gente aquí en el TikTok me dice cosas como Ey, regrésate a tu provincia, que no sé qué, y la verdad es que yo me he aferrado de esta ciudad cual garrapata, hermanas La primera vez llegué con 300 pesos, me prestaron un cuartito, conseguí chamba en un startup así de puro vato de la Roma Y la neta me la creí, me aluciné bien machín, todavía yo creía en la meritocracia, trabajaba hasta las 10, 11 de la noche, la verga Y la neta empecé ahí a crecer y crecer y crecer machín, pero entre más crecía y más daba Estos vatos que eran unos sucios alemanes, más me explotaban y más me pedían, entonces yo empecé como a tronar un poco Me subían el sueldo y me consiguieron un estudio en la Condesa y así, pero me pedían más y más y más y más hasta que estallé Y ya, ahí fue cuando explotó de verdad mi enfermedad mental, porque antes estaba loca pero funcional Y ya no podía salir a la calle, ya me daba miedo todo, horrible, horrible Entonces dije, no, pues me voy a tener que regresar a la provincia Y ya pues me regreso y ahí me tienen los dos primeros días en provincia entregando currículums en colegios Y acá de que no, pues serían tres grupos, seis mil pesos que la verga Y yo, madre, no chica, no puedo, no puedo Y la gente lenta y no tengo nada en contra de eso, pero yo estoy loca, o sea, yo soy un caos Y esta ciudad y yo compaginamos porque las dos somos un caos que funciona Y ya pues de que literalmente me quedaban en la vida mil pesos, hermana, mil pesos Y ya pues de que les escribí unas chicas argentinas que vivían, este, eran mis vecinas Y ellas hacían como esto de canear y de ir a llamados y así Entonces yo les digo, oye, ¿cómo está ese rollo, no? Ya me metieron a los grupos en donde tú te podías postular para ser extra o para ser de cana y así Entonces me dicen, o sea, quedo en uno para la serie de Alejandra Guzmán, un pedo así Y me dicen, ¿pero puede estar mañana aquí a las siete de la mañana? Y yo, claro que sí, entonces ya compré un boleto de autobús con 780 pesos Me quedaban 200 y algo para llegar a las seis de la mañana aquí a la Ciudad de México Y luego lanzarme a Estudio Cholobusco en un Uber Y ahí yo ya no tenía nada de dinero Lo bueno es que todavía me quedaba tiempo de renta en el lugar en el que estaba Me quedaban como 18 días antes de tener que volver a juntar Tenía que juntar la siguiente renta Entonces ese era mi único objetivo, ese Y entonces andaba de cana acá tomándome fotos con señores panzones Y de extra Y luego repartiendo y repartiendo Y mandando y mandando currículums Y pues así, con eso y taquitos de canasta Hasta que no conseguí trabajo y logré quedarme otra vez Otra vez, dos veces Así que no se van a deshacer de mí tan fácil, ¿eh? Me voy a ir a vivir unos meses a Buenos Aires Pero luego voy a volver porque me encanta esta ciudad Amo esta ciudad Y van a tener que soportar Gracias por ver el video